Como todos sabrán, hace una semana publiqué un video consiguiendo el platino de Call of Duty Modern Warfare. Ahí mismo ustedes me saltaron a decirme lo mucho que les gustaría que empezara a platinar distintos juegos de la saga. Y como nadie se ponía de acuerdo, se me ocurrió preguntarles y hacer una encuesta para saber qué juego sería el siguiente en ser platinado. Y como lo ven, ganó ampliamente el Modern Warfare 2 de 2022. Y me llamó mucho la atención y me gustó mucho su decisión, porque es la continuación del juego con el que empezamos a hacer los platinos, por lo cual hay cierta secuencia, además de que no le he dedicado tantos videos a este Modern Warfare como me gustaría, por lo que me parece una oportunidad perfecta para hacerlo. Eso sí, este platino fue bastante complicado, fue más complicado que el de Modern Warfare 2, porque siento personalmente que la dificultad de las misiones es mayor, hay más opciones de jugabilidad y misiones que son sencillamente loquísimas, por lo que hay logros que serán una auténtica barbaridad de sacar. Pero bueno, ya me conocen, yo no me rindo y a costa de mi salud mental y de una noche de sueño entera, logré sacar el platino, empleándome a fondo en un solo fin de semana. Eso sí, mi pobre amigo Eduardo de la Playstation 5 tuvo que aguantarme ahí sacándome el platino. Este no se lo había sacado, así que por su cuenta no corre peligro. Así que por favor dejen un buen like en este video y díganme de qué otro juego les gustaría que sacara el platino. No, aprovechen que estoy de vacaciones y tengo más tiempo, entonces sí, lo dejo en sus manos. Y ya sin más, vamos a por ese platino. Bien, los dos primeros trofeos que vamos a obtener son bastante simples. El primero lo conseguimos simplemente por completar la campaña en cualquier dificultad. Pero además el segundo lo obtenemos por pasar el juego en veterano o en realista, que son las dificultades más altas. De estos dos ninguno me saltó porque mi compa ya los había completado, por lo cual no había necesidad. Además es solo pasar la campaña, entonces me parece que no tiene sentido resumir eso, por lo que vamos de largo. Bien, empezamos con los logros en los que hay que hacer cosas en concreto, algo específico. Y arrancamos con Cocodrilo, y es muy simple. Este logro consta de matar tres enemigos mientras estamos debajo del agua. Todo esto en la misión a remojo, ya saben, es la misión en Holanda si no estoy mal, con Price y con Garrick. Bueno, el caso, es demasiado simple este logro, no tiene mayor ciencia. Nadamos un poco y acabamos con este tipejo usando el arrojadizo. Bien, entonces nos levantamos y recogemos la pipa con silenciador, avanzamos un poco más. Y nadamos hasta esa zona en la que hay tres enemigos repartidos en la pasarela. Entonces, matamos al primero, el otro se va a alertar, entonces también lo matamos. Y al tercero también vamos a darle caña, se va a estar un poquito más alejado, se va a moscar un poquito, pero hay que tener precisión. Todo sin salir del agua, claramente. Es verdad que las armas pierden efectividad, pero no es tanta. Así que podemos matarlos a todos de un solo tiro y nos llevamos el primer trofeito. Y no salimos de arremojo, porque para el siguiente logro también, Messi, tendremos que quedarnos aquí. Pero esta vez tendremos que ir por más sigilo, ya que el objetivo es llegar hasta la barcaza sin que nadie nos vea. Por lo que, pues, ya conocen mi estilo. Me propuse hacerlo rápido y la estrategia es bastante simple. Bordear me parece la clave aquí. Ir como por este bordillo e ir eliminando a los rivales, eso está muy bien. Luego nadamos. Nos cargamos a los de los muelles, que está bastante fácil también, ya que en su mayoría van de aparejas. Y los más difíciles, sin duda, me parecieron los que van dando vueltas en lanchas. Pero como eliminamos a los demás, pues es muchísimo más fácil esperar a que nos den la espalda. Asomar la cabeza y reventarlos a tiros. Eso es muy fácil. Solo es de tener un poquito de paciencia y haber limpiado el terreno antes. Y entonces fácilmente podremos tenerlo. Eso sí, no esperen que haga los retos en veterano, ya les digo yo. O sea, hacer esto en veterano o en realista hubiera sido una puta locura. Y tendría... A ver, tengo que hacer el video. Por lo cual, por favor, no se quejen. Estoy haciendo lo humanamente posible, por favor. Pero ya, con la última lancha, eliminamos a los enemigos y ya lo tenemos. Nos llevamos otro trofeo. El siguiente trofeo es uno interesante. Es uno muy interesante. Tenemos que matar a dos enemigos mientras estamos bajo los efectos de una granada cegadora. Lo bueno es que no tenemos que hacerlo en una misión específica. Podemos planearlo. Incluso, aplica cuando nos cegamos nosotros mismos. Por lo cual, se puede facilitar bastante. Yo lo hice a mi estilo. En la misión en la que Ghost y Alejandro se unen y vamos por este barrio que está en México, pero que se parece a las favelas. Yo sin más. Tiré la cegadora, me cegué y empecé a disparar a lo loco, aprovechando que había una concentración de enemigos. La verdad, no había mucha ciencia tampoco. Ahora tocaba, no había nadie ahí. Un trofeo brutal, porque es de demasiado sigilo. Demasiado. Hay que no hacer saltar ninguna alarma en reconocimiento por fuego. La misión de los francotiradores en España para los amigos. Entonces, para este logro hay que activar el ultra instinto, porque tenemos que usar todas nuestras habilidades como francotiradores. Sé que a uno se les dará muchísimo más fácil que a mí, pero es que yo soy malísimo. Pero, la clave está en lo que nos dice el propio Capitán Price. Si prestamos atención a la mirilla de nuestro francotirador, hay ciertas marquillas. Estas son tremendamente útiles, porque sumado al aparato que tenemos para calcular la distancia, a la que está el objeto al que estamos apuntando, pues podemos hacer cualquier baja. Cada rayita significa 100 metros. Entonces, si el enemigo está a 100 metros, tendremos que colocar la mirilla, ajustarla a la primera rayita. No al centro, sino a la primera rayita, pues por lo de la caída de bala, lógicamente. Si está a 200, pues lo metemos en la tercera, en la segunda, claro. Y así cada rayita significa 100 metros, ¿ok? Entonces, creo que lo máximo a lo que puede llegar el enemigo es a 500 metros. Así que, podremos acabar con el que sea. Y si no, nos podemos acercar un poquito. Entonces, tampoco está mal. De resto, el logro es de pura paciencia, ¿saben? Hacer kills cuando se deben. Siempre buscar a los apartados, buscar a los que están solos y eliminarlos. Hay unos que van a estar en parejas, entonces podemos acabarlos con ayuda del Capitán Price. Y aquí un tip. Los más complicados, sin duda, van a ser los que estén de a tríos o de a cuartetos. Hay enemigos que están de a cuatro o de a tres. Entonces, para los que están de a tres, yo utilizo una estrategia simple. Y es movernos, cambiar de posición y así enfilar a dos enemigos al mismo tiempo. Y acabar a más de uno de un solo disparo. Y Price va a acabar con el otro, lo cual está bastante bien. Lo que les dije, es un asunto de tener paciencia. Se nos irán unos 20, 25 minutos a lo mucho. Si vamos muy pausado, porque también esto depende del ritmo de cada quien. Pero lo que les digo, entre que disparamos y cambiamos de posición, pues está bastante bien. Eso sí, nunca podemos intentar disparar dos veces. El sniper no da para eso, el timing no da. A la que fallemos un disparo, van a saltar las alarmas. Así que, baja tras baja, baja tras baja, con mucha paciencia y con mucha precisión, podemos eliminarlos a todos. Y nos saltará el logro. Quizás hay algo de desgaste, sí, pero se puede sacar fácilmente. Para el siguiente logro, tendremos que ir a la misión esa en la que estamos con Price, Faragas y el objetivo es conducir cinco vehículos diferentes. Me gusta bastante, es muy imaginativo, es muy simple. A ver, tenemos que aterrizar en el techo de este camión, lo asaltamos y este sería el primero. Luego, siempre va a estar esta camioneta al lado. Entonces, saltamos del camión y la asaltamos. Con eso vamos dos. Luego, nos encontramos esta furgoneta ahí mismo, que está parqueada. Entonces, la tomamos y serían tres. Luego, encontraremos este coche también aparcado. Lo secuestramos y ahí vamos cuatro. Vamos a tope por el último y capturamos este otro camión. Y ahí está el último. Pran, se acabó. Es bastante simple. El que no es tan simple es el de Meloquedo, porque ahora tendremos que hacer exactamente lo contrario en la misma misión. Tendremos que llegar al Capitán Price solamente con el primer vehículo que robemos. Es bastante complicado, porque tenemos que tomar el primer vehículo y llevarlo. O sea, hay mucho peligro de que nos destruyan la máquina, por lo que hay que tener mucho cuidado. El reto me encantó, la verdad. Requiere habilidad, pero tampoco es demasiado, ¿saben? No creo que la estrategia sea conducir sin más. Lo mejor es ir avanzando y cada tanto te asomas por la ventana y revientas a los enemigos. Tampoco hay mucho más. Hay que tener buen timing, pensar bien cuánto disparar, tener mucho cuidado, porque no es solo que nos puedan romper el vehículo, sino que nos pueden tirotear y nos pueden matar a nosotros. Hay una parte en la que literalmente es rápidos y furiosos. O sea, hay que tener cuidado, hay que tener dominadas las mecánicas, ¿saben? No cualquiera puede hacerlo. Hay que tener un cierto nivel. No hay que ir a lo loco, ojo. Pero la estrategia, lo que les dije, es disparar, manejar, disparar, manejar. Ojo con esa sección en la que hay vehículos destrozados por todo lado. También nos pueden romper. O con los lanzacohetes. Esos son muy pesados. Y créanme que se las pueden jugar sin problemas. Pero si lo hacemos bien, llegar a Price no tiene tanto lío. Solo hay que no ponernos nerviosos. Ahora toca irnos a la misión El Sin Nombre para conseguir el logro aprendiz de fantasma. El objetivo es simple. No hacer saltar ninguna alarma mientras estamos en la mansión. Toca ir a la parte después del interrogatorio que nos hace Valeria. Justo ahí cuando nos encontramos Alejandro y él nos da la máscara y el cuchillo. Y encontré una buena estrategia. La cual es pegar el rodeo por toda la mansión, ¿saben? O sea, ir por la plaza y pegar todo ese rodeo. No buscar meternos de una. Luego nos subimos a este balcón. Y ahí jugamos totalmente táctico. Siempre buscamos la puerta despejada. Siempre hay que buscar el pasaje más solitario, ¿saben? A la primera oportunidad tenemos que buscar esta escalera. Que nos lleva directamente al tejado. No olviden ir tomando botellas porque serán necesarias. Porque son recursos. Y aquí tenemos el meollo del asunto. Lo complicado es esta parte en el tejado donde hay tres enemigos. Por lo cual, pues podemos evadirlos. Sin más, para eso son las botellas. Si me entienden, los vamos a ir distrayendo. Vamos a esperar a que tomen posición. Vamos a escabullirnos. Con las botellas, ya les digo, les llamamos la atención. Y será cosa de no matar a nadie, ¿saben? Simplemente vamos a rodear. Buscamos la escalera. Y nos encontramos con Alejandro. Y ya en esta parte del techo. Bueno, no es el techo. Es el techo de un ascensor. ¿Saben? Aquí con los botones nos acomodamos. Abrimos la puerta. No hay mayor complicación. Y llegaremos donde necesitamos con Alejandro. Sin que nadie nos detecte. O sea, es algo bastante sencillo de hacer. Si van con cuidado. El siguiente logro es curioso. Y muy latino, la verdad. El ladrón de guante blanco. A ver, es simple en realidad. Tendremos que abrir tres cajas fuertes a lo largo de la campaña. Y hay varias, ¿saben? En la misión del sin nombre creo que ya hay tres de por sí. Pero bueno, también va a haber unas más adelante. Entonces, a ver. Hay varias maneras de conseguirlo. Yo soy medio anormal. Y me sorprendí mucho. Porque cuando destapé las tres cajas. Pues el logro no me saltó. Pero resulta que mi amigo y el dueño de la consola. Estaba haciendo esto de hacer esas cositas que uno hace. Que uno ensaya en el juego. Entonces, se decidió abrir todas las cajas. A ver qué encontraba. Ustedes ya saben que abrir todas tiene una recompensa. Por lo cual, pues el cabrón ya lo había conseguido. Entonces, me quedé con las ganas de verlo saltar. El caso es que son muy sencillas. Hay varias cajas en la casa del sin nombre. También tenemos varias en la misión de a solas. Así que, como les digo. Es cosa de encontrarlas. Las combinaciones siempre van a ser las mismas. Están en internet. Y nos dan armas interesantes. Por lo que es un logro, pues, bonito de conseguir. Y el siguiente es una auténtica broma. En serio, de verdad. Esta gente de Infinity War no es seria. O Raven o quien haya hecho este juego. No son serios. En la misión de aguas oscuras. Tenemos que matar al pobre enemigo que está en un baño portátil. Es una broma. En serio. Pobre tío. Seguimos en la misión de aguas oscuras. Porque para este logro tendremos que avanzar 90 metros en la cubierta. Hacia adelante. Hacia la parte delantera del barco. Ojo. Sin tocar la cubierta. Un detalle muy curioso. Entonces, hay que montártela bien para hacerlo sencillo. A ver. Para esto es simple. Llegamos a la parte del barco. Esta que simula el mapa de tripulación prescindible en Call of Duty 4. Y para empezar. Nos vamos a subir a esta caja. Este es el secreto. Vamos a estar saltando de caja en caja. He visto que algunos lo hacen subiendo hacia un bordillo. Pero yo no lo pude hacer. Entonces, lo que mejor encontré fue irnos moviendo de caja en caja. Además, uno que otro container nos va a ofrecer cobertura. Por lo cual vamos a estar bien. El caso es que las cajas se van a ir moviendo constantemente. Entonces, recorrerán camino por nosotros. Pero al mismo tiempo se alejarán las unas de las otras. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y elegir el mejor momento para saltar. También hay que tener mucho cuidado con los enemigos que hay por ahí. Porque si nos descuidamos nos pueden reventar. Entonces, tenemos que pensar y actuar rápido. Pero también tener muchísima paciencia. Y así poco a poco. De cajita en cajita. Podemos llegar a la pasarela. Podemos llegar a la pasarela. Esa no es parte de la cubierta. Y conseguimos el logro. Ahora tenemos que ir a la siguiente misión. A solas. Para conseguir el logro que yo creo que más me tardé en conseguir. Tenemos que completar la misión sin disparar ni un arma. Lo cual es muy complicado. Porque estamos en una inferioridad numérica brutal. Y lo que les digo. Será bastante largo. Pero a ver. Les daré los tips que yo encontré. La primera parte la vamos a hacer normal. Avanzando tranquilamente. Y nos vamos a centrar en conseguir todos los recursos que podamos. Absolutamente todos. Piezas. Metal. Cordones. Todo lo que encontremos. De todo lo que podamos conseguir. La linterna es importantísima también. Así que hay que pillarla sí o sí. Y cada que nos encontremos con enemigos. Tendremos que evitarlos. Ojo. No estamos para enfrentarlos en el momento. Para eso son claves las botellas. Para que estos se distraigan y poder avanzar. Y miren. Esto es fundamental. El cuchillo. Creo que no hay manera humanamente posible. De hacer esto sin el cuchillo. Entonces es muy importante que lo recojamos de este pobre señor. Ya con eso. Tenemos un seguro de vida. Y muchas más maneras de avanzar. Entonces nos metemos por los callejones. Esquivando lo máximo posible a los shadows. En esta parte en especial. Me tocó el modo asesino. Porque vi a estos tres. Y no se movían. Afortunadamente. Y como les dije. Recogí recursos. Por lo cual tenía un explosivo. Entonces ya lo tiré. Los eliminé. Y ya me chuté el estimulante. Entonces ya íbamos finos. En esta parte toca esquivar la escopeta. Ojo. La desarmamos. Lógico. La equipamos. Sí. Pero no la podemos usar para nada. Entonces hay que seguir consiguiendo recursos. Todos los que podamos. En serio. Los detergentes. El metal. De todo. Perdón si soy muy pesado con esto. Pero es que la situación en la que acabé con tres tipos ahorita. Solo fue posible porque tenía recursos. Entonces es clave. Incluso. Podemos abrir una caja fuerte. Y sacar un arrojadizo. Que nunca viene mal. ¿Saben? Ahorita van a ver que lo necesitamos. Como les dije antes. Esto es tardado. Bastante tardado. Hay que ir con mucha paciencia. Aquí en esta parte nos vamos a encontrar tres enemigos. En lo que habría la caja fuerte. Bueno. No los encontramos. Me encontraron los tres enemigos. Y gracias a que tenía los cuchillos arrojadizos. Pues pude eliminarlos. Tranquilamente. Se los lancé a los tres. Y me los papié con eso. Estuvo bastante cerca. Eso sí. Pero vamos bien. No olvidemos recogerlos. Porque luego van a venir más. Y tenemos que acabarlos. Ya aquí todo valió queso. Porque se volvió un caos. Empezaron a llegar. Empezaron a llegar. Y empezaron a llegar. Afortunadamente yo tenía mis arrojadizos. Que recogía antes. Y eso estuvo perfecto. Entonces. No me pregunten. ¿Cómo es que este sujeto no me vio? Yo aún no me lo explico. Nos metemos a las cañerías. Y aquí aprovechamos el tema del agua. Ya que nos movemos rápido. Y es difícil que las balas nos den. Desventaja que tienen los enemigos. Por lo cual. Tenemos ahí. Tenemos ahí que aprovechar. Ya llegamos a la iglesia. Y nos reunimos ahí con Ghost. Y vamos a gastar todo lo que hemos recolectado. Ahí el bueno de Ghost nos salva. Bendito sea el fantasmón. Hacemos unas cuantas bajas a melee. Corremos bastante. Porque tenemos las de perder. Y llegamos con Ghost de una vez. Que él como si tiene arma. Y si puede disparar. Pues nos va a ser bastante útil. Nosotros seguimos armando mierdero. Bombas de humo. Bajas sigilosas. Ghost se va haciendo unas bajas. Al fin. Llegamos al coche. Y para la casa. Logro conseguido. Dios. De lejos. El logro más complicado. Vale. Y pasamos de un logro. Que llevó demasiada paciencia. A uno en el que tendremos que ir a contrarreloj. Porque para esta misión. A ver. Tenemos que irnos a la misión. En la que rescatamos a Alejandro de la cárcel. Fuga. Creo que es que se llama. Y ahí tendremos que completar la secuencia de las cámaras. En cuatro minutos o menos. Va a ser interesante. Empezamos lógicamente en el inicio de la misión. Tranquilamente. Llegamos al ordenador. Y ahí empezamos a rushear al máximo. Vamos a ir a toda pastilla. O sea. Le decimos a Ghost. Rápido. A donde tiene que ir. Que evite los enemigos. Pero rápido. Le ordenamos que haga una o que otra baja. Muy tácticas. O sea. Procuren solo hacer bajas. Cuando vean que el enemigo se interpone. Si o si en nuestro camino. No hagan ninguna baja de gratis. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que esperar a que los enemigos se separen. Hay que. Lo que les digo. Hay que hacer bajas muy estratégicas. Y que rápidamente siga avanzando. Esta mecánica a mi me pareció muy entretenida. Muy diferente a lo habitual. Y que sea como un beat de clock. Me parece una maravilla. Hacemos lo normal. Esperamos un poquito a los enemigos. Que se mueva con cuidado. El vaya sembrando cargas. Y lo tenemos. Para el siguiente logro. Nos quedamos en la misma misión. Pero ya en la parte en la que hay que colarnos en la prisión. Y pegar tiros. Lo que mejor sabemos. Debemos matar a enemigos. Que. Ojo. Estén. Cegados. O gaseados. Con. Un cóctel molotov. Una granada semtex. Y una granada de fragmentación. Entonces. Son tres objetivos simples. Yo lo hice sencillo. Me pillé un escudo antidisturbios. Y empecé a gasear y aturdir a enemigos. Y a rematarlos. No tiene mucho más ciencia. Y ya. Habiéndoles mencionado el escudo. Esto va a ser la clave para el siguiente logro. Porque tenemos que eliminar a tres enemigos. A putazos con el antidisturbio. No hay de otra. En la campaña o en el cooperativo. Yo lo hice. Yo me quedé en esta misión. Ya que tenía el antidisturbios. Y me tiré a lo kamikaze. Saben. Me tiré a lo musulmán. Fui a por todo con ellos. Es verdad que me mataron. Pero me llevé el logro. O sea. Se acabó. Avanzamos. Y este logro es divertido también. En la misión del equipo Ghost. Tenemos que darle a todos los objetivos. O sea. A todos los dummies de metal. Que hay en la zona de entrenamiento. Este lamentablemente. No sé qué pasó. Pero no lo capturé bien. Entonces. Como demostración. Utilicé una guía. De alguien de la comunidad inglesa. Pues lo que yo utilicé para guiarme. En total. Hay 33 objetivos por ahí. Y la clave está. En la M4. Con mira térmica. Que nos encontramos. Antes de llegar al campo de tiro. Porque la mira térmica. Nos marca los objetivos. Es espectacular. Esto hace que sea muy sencillo encontrarlos. O sea objetivos. Que por la paleta de colores del juego. Se te pudieran pasar. Nada. Ahí te los marca la mirilla. Tú solo vas metiendo mirilla. Y disparando. Son 33. Son bastantes. Pero es muy sencillo de completar. Espero que no haya sido molestia. Que haya tomado el clip. Pero se los dejo abajo en la descripción. Por si quieren ir a verlo. En serio. Me sirvió muchísimo de guía. Entonces si quieren ir a darle apoyo a este hombre. Bienvenido. Bien. Para el siguiente trofeo. Nos vamos a la misión cuenta atrás. La misión final del juego. Y la idea es acabar con los enemigos. De los tres pisos. Por los que vamos a ir. Mientras hacemos rappel. Sin que ellos nos lleguen a disparar. Debemos ser para esto muy rápidos. Y muy eficientes. Es un tanto complicado. Es verdad. Pero la clave será buscar el mejor ángulo posible. Siempre. Así podremos matar más de un enemigo a la vez. Y ahorrarnos todos los líos. El segundo piso. Es de tener buen timing. Porque si vemos bien. Los enemigos se van a juntar. Sí. Pero también se van a separar. Solo hay que aprovechar el momento. Es difícil porque nos pueden ver. Pero se puede. Se puede hacer. El tercer piso ya es el más complicado. Porque hay más enemigos. Pero como les digo. Es cosa de tener buen timing. Esperar a que ellos se enfilen solitos. Ellos van a hacer el trabajo por sí mismos. Y si tenemos una buena puntería. Podemos sacarlo bien. Y con eso habríamos terminado. Todos los trofeos conseguibles. En la campaña. Ojo. Porque aún nos quedan unos cuantos más. El primer logro del modo cooperativo. Es simple. Es obtener una estrella. En cualquier operación. Por lo que se lo vamos a conseguir. Como efecto colateral. De los siguientes. En este caso. Mi compa también ya lo había conseguido. Porque lógicamente jugó al cooperativo. Pero. Esta. Es muy simple. Es muy simple. Como les digo. Para. Como verán en los siguientes. Es un efecto colateral. De los. De los demás logros. Por ejemplo. Aquí. Para el siguiente trofeo. Tendremos que ir. A la misión. De perfil bajo. Y conseguir tres estrellas. Como les dije. Es algo colateral. La mejor manera. Es simplemente ser efectivo. Asegurar los objetivos. Ir a la zona de extracción. Y escapar. No hay mayor ciencia. Este. Fue muy. Pero que muy fácil. Para la siguiente. Nos vamos a silencio de radio. Donde tendremos que. Si o si. Pasar la misión. Sin hacer saltar ninguna alarma. Así que este. No será tan sencillo. Hay que jugarlo muchísimo más táctico. Para este logro. Si les recomiendo. Algo de coordinación. Con su compañero. Que yo afortunadamente la tenía. En el otro. Solo bastaba. Que los dos jugaran bien y ya. Para este. Si hay que sincronizarse un poco mejor. Mirarlo un poco mejor. Para este trofeo. También hay que sacar. El maldito ultra instinto. En serio. Porque tenemos que ser precisos. Y ágiles con el sniper. No se ustedes. Pero a mi me cuesta muchísimo. Y más en estos últimos dos juegos. Lo que es Modern Warfare. Y Modern Warfare 2. Me cuesta muchísimo. Pero ahí voy saliendo adelante. Lo mejor de estas spec ops. Es que tenemos la movilidad de Warzone. Por lo que podemos saltar de un edificio a otro. Ya saben. Sigilo total. Esquivando todo lo que podamos. Jugando táctico. Usando los recursos que tenemos. Como por ejemplo. Este sensor que nos muestra. Donde están los enemigos alrededor. Que parece sacado de Advanced Warfare. No se. Pero me encanta. Y no tengan miedo usarlo. Básicamente. Asegurar el objetivo radioactivo. También. Es relativamente simple. La cosa es que hay tres. Entonces tendremos que repetir el proceso. No es tedioso. Es bastante divertido. Pero si lo pongo todo aquí. El video va a quedar muy largo. Entonces prefiero recortarlo un poco. El logro en general no es tan complicado. Simplemente hay que tener paciencia. Y jugarla al sigilo. No hay mayor complicación. Vale. La siguiente misión. Toca ir a zona restringida. Y sacar tres estrellas. Este también es simple. Aquí no hay que ser tan extremadamente táctico. Como ven. Nos van a disparar desde el inicio. Por lo que. No tenemos que complicarnos. Simplemente vamos por los objetivos. Tanquearemos. Tendremos mucho daño. Cuando estemos tratando de cargar. De poner las cargas. Entonces ahí vamos a tanquear mucho daño. Y correr. Correr. Eso es lo único que vamos a hacer. Tendremos que manejar un trecho largo. En ir del primer objetivo al segundo. Eso fue. No tedioso. Pero si fue algo largo. Luego. Nos bajamos a todos los enemigos. Que encontremos por el camino. Eso va a ser muy divertido. Eso sí. Pero también va a costar. Al fin y al cabo. Llegaremos a nuestro objetivo. Plantamos las cargas. Para llegar al siguiente objetivo. Simplemente tenemos que correr un poquito. Apenas unas calles. Y destruimos el lanzamisiles. Y para terminar. Tendremos que manejar un poquito más otra vez. Pero lo destruimos. Y se acabó. Costó un poquito más que nada. Por lo largo de la misión. Pero se consigue. Y créanme que fue. Bastante interesante de hacer. O sea. Fue divertido. Ahora pasamos a la operación. Defensor. Montaña Saya. Ahí debemos conseguir las tres estrellas nuevamente. Y por Dios. Esto fue muy largo. Pero como siempre. Yo se los resumo. Aquí también tenemos que ir totalmente a saco. Y la pincho. Destrozamos a los enemigos. Tanqueamos daño. Somos Vegeta con el Ultra Ego. En serio. Vamos con todo. Básicamente esa es mi estrategia. Cuando empiecen a llegar las oleadas. Vamos a ir por ellos. Con todo. Los vamos a buscar. Vamos a cazar a esos malditos. Antes de que les den tiempo a acorralarnos. Es verdad que cada oleada será más dura que la anterior. Y habrá varias veces que nos derriben. Llegarán helicópteros. Todo esto. Pero tampoco es que haya mayor ciencia. Solo hay que ir mejorando nuestro armamento tanto como podamos. Hay que sincronizarnos bien con nuestros amigos para sobrevivir. Me recuerda mucho al modo supervivencia de Modern Warfare 3. Ahora que lo pienso. Como extraño ese modo. Quizás se les pueda hacer cancino. Porque al fin y al cabo solo hay que aguantar oleadas. Pero cuando lo hagamos. Tendremos nuestro trofeo y solo nos faltará uno para llegar al platino. Y ese trofeo es el de registro exhaustivo. El reto más simple. Debemos obtener 20 piezas de inteligencia a lo largo de las misiones del modo cooperativo. Ni siquiera las 50 que hay en total. Si no me estoy mal. Solo necesitamos 20. Yo como soy medio lelo. Otra vez no capturé bien todas las piezas de inteligencia que conseguí. Afortunadamente. Y la única razón por la que no me maté consiguiendo este platino. Fue porque al final. Si lo conseguí. Y si me saltó. Y bueno amigos. Eso fue el platino del nuevo Call of Duty Modern Warfare 2. Fue un platino bastante complejo de conseguir. Bastante más largo que el anterior. Por lo que. O sea. Me gustó. Me gustó. Saben. Encontramos cosas más. En el Modern Warfare de 2019. Quizás encontrábamos cosas más divertidas. Como. Yo que sé. Matar a un enemigo con una cegadora. O llevar a Eduardo el ladrillo. Aquí hay cosas muchísimo más tryhards. Como la misión de las almas. O sea. Eso fue algo bárbaro. O todas estas de las cajas fuertes. La de conducción. Me gusta. Me gusta mucho. Se ve que aprovecharon mucho. Todas las nuevas implementaciones de este juego. Eso estuvo bastante bien. La verdad. No fue lo más complicado del planeta. Pero ciertamente fue difícil. Ahora. Este platino costó bastante. Tuve que molestar bastante a unos amigos. Para poder. No solo tener acceso al juego. Sino para poder completarlo. Por lo que. Si quieren seguir viendo este tipo de videos. Les pondré una meta de 500 likes. Está en sus manos. Que tan rápido lo publicaré. Así que por favor. Dejen su like. Y no olviden comentar. Que próximo juego quieren que le consigamos el platino. Otra vez haré votación. Así que estén bien atentos. Y ya. Sin más que decir. Muchas gracias por verme. Y nos vemos la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!